Digestión y absorción En primer lugar, debemos tener claros algunos conceptos fundamentales del sistema digestivo. Este es uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo, que forma fundamentalmente un tubo que va desde la boca hasta el ano. Las principales partes son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso o colon, el recto y el ano. La función más importante del sistema digestivo es, en primer lugar, digerir los nutrientes, es decir, partirlos en pedazos más pequeños de lo que están en la comida, y luego absorberlos, lo que significa permitir que estos entren al torrente sanguíneo para luego poder moverse a lo largo de todo el cuerpo y llegar a todas las células que lo necesitan. La primera parte de la digestión se da principalmente en tres puntos. En la boca, existen dos tipos de digestión. Mecánica, por la acción de los dientes, que son capaces de triturar la comida, y química, por la acción de la saliva, que contiene enzimas tales como la amilasa salival, encargada de empezar la digestión de los carbohidratos. Luego, una segunda parte se da en el estómago. Una vez más, tiene digestión mecánica y química. La mecánica, por los movimientos propios de la pared del estómago, que tiene un alto porcentaje de músculo, y la química, por enzimas como dipcinas y amilasas, que pueden digerir tanto proteínas como carbohidratos. La última parte de la digestión se da en la primera porción del intestino delgado o duodeno. En esta ya no existe digestión mecánica, puesto que el movimiento de las paredes es mínimo, pero existe mucha digestión química, ya que existen enzimas capaces de digerir absolutamente todos los nutrientes, de forma de que los alimentos, al salir del duodeno, ya se encuentran completamente digeridos. La siguiente etapa es la de la absorción, y esta se dará principalmente en la segunda y terciente porción del intestino delgado, llamadas yeyuno e hídea. La absorción es el paso de los nutrientes a través de la pared del intestino para llegar a los vasos sanguíneos. Y para que esto sea más eficiente, la pared del intestino tiene numerosos plieyes que aumentan la superficie de contacto. A estos plieyes se les llama vellosidad intestinal. Estas vellosidades tienen una fina capa de epitelio, es decir, de tejido de células pequeñas y muy juntas, y luego capilares sanguíneos, hasta donde tienen que llegar los nutrientes. El paso a través de esta capa de epitelio es muy fácil para los nutrientes, de forma que puedan entrar rápida y eficientemente al flujo sanguíneo, y luego dirigirse a todo el resto del cuerpo. La principal función de una vellosidad intestinal es aumentar el área de contacto. De esta forma, en un segmento no tan grande de intestino, se podrá absorber una gran cantidad de nutrientes. Y nos podremos asegurar de que a lo largo del intestino se absorba todo lo que sea necesario. Gracias. 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 Gracias.